Hay un dicho que dice que el venado siempre tira. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué tú crees? ¡Qué hola mi gente! ¡Qué hola mi gente! Aquí llega nuevamente Urbano, Yuri TJ, trayéndote como siempre, ¿qué cosa? El chisme que a ti mucho que te gusta. ¿Qué hola? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? ¿Seguro? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa es? Compartir el video. Vamos a compartir el video. Déjame muchos likes para que las personas se enteren de los chismes que traemos hoy. ¿Ok? Vamos a comenzar y empezamos con el mismísimo Norland, el cual ha estado exponiendo en su perfil de Instagram su interés de hacer un challenge con uno de los temas que lo tiene a él bien, pero bien pegado. ¡Ah! ¿Tú no le crees? ¡Exclusiva! de Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! Mi gente, voy a hacer un... voy a hacer un challenge en donde ya hay compartir la primera... en la primera historia pueden ir a mi historia y pueden ver que compartí... un pedacito de una canción que se llama La Incondicional. Y voy a hacer un challenge. Las personas quiero que me envíen, quiero que me envíen un pedacito, un pedacito, un fragmento de ellos cantando esa canción. Y las tres mejores, la voy a estar subiendo, la voy a estar compartiendo y después... vamos a sacar tres ganadores. Así que ya tú sabes, la canción se llama La Incondicional, pueden buscarla en YouTube. Es una canción muy linda que hicimos, que hicimos, que es un cover de Ricardo Montaner. Si les gusta la idea, empiecen a mandarme el video cortico, con solo seis segundos, cinco segundos, vamos a empezar a subir, voy a empezar a subirlo por aquí por mis redes, voy a compartirlo por Instagram, voy a compartirlo por Facebook. Si no se la saben, les voy a mostrar un pedacito para que escuchen qué canción es. De todas maneras, les estoy diciendo que pueden ir a buscarla a YouTube. Ahí está la canción, muy linda. La canción dice más o menos así, mira. Permiso. Dice que... Y estoy aquí, tan enamorado de ti, la noche dura un poco más. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, así que preparado para el challenge que va a lanzar el mismísimo Norland, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez nos vamos con los estrenos. Estamos hablando del mismísimo Ryzen, el cual está sacando un temazo que tiene a todo el mundo descompuesto, porque el tema tiene una calidad increíble. ¿Dónde puedes buscarlo? ¿Dónde puedes buscarlo? Aquí, en su canal de YouTube, suscríbete, déjale su like y ya sabes lo que tienes que hacer. Pero no te lo voy a decir yo, te lo va a decir el mismísimo artista, porque el tema se llama GPS, es decir, GPS en español, y te lo recomiendo en exclusiva de Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! Hola mi gente, por este lado, Ryzen, quería invitarlos a todos a que pasaran por mi canal de YouTube, Ryzen Oficial, para que no se pierdan nada del contenido que voy a estar subiendo constantemente. No olviden suscribirse y dejar siempre su like. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias y chao. Si te preparas y sales, dime que ahora te recojo, dame las señales, que yo pongo el GPS. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste. Temazo que te recomiendo que te descargues lo antes posible. ¿Ok? ¿Ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Michel Boutique. Michel Boutique se encuentra en todas las páginas, siempre por un comentario diferente. Y esta vez, la sacó del parque. ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Exclusiva! De Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! Bueno, miren, en Cuba, hay muchos artistas que son talentosos. Yo no soy de los managers, o de los productores, o de lo que sea, que para subir habrás para nadie. ¿Ok? Todo el mundo tiene el derecho de salir adelante. Yo estoy en mi PIN. Kimi Kyoly está en su PIN. ¿Ok? Kimi Kyoly está en su PIN. Todo el mundo está en su PIN. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste. Recuerda que la misma Michelle Boutique está en su PIN. Kimi Kyoly está en su PIN. Así que todo el mundo se va para la... Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Que esta vez estamos hablando de la mismísima diosa. La cual está haciendo un lanzamiento de uno de sus primeros covers. ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Exclusiva! De Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! ¡Aguau! ¡Tú me hermano, Sheila! ¿Qué tal en la plena jugando? ¿Aquién solo va? ¡Aguau! ¡Ese temazo está disponible en Spotify! Así que estoy poniendo el link en todas mis redes sociales. Aquí en Instagram está la biografía de mi Instagram. Lo pueden encontrar. Pueden entrar y preordenarlo. Y lo tendrán en su casa. Estupendo temazo. Se oye bello, 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 bello. Me quedó bello, 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 bello. Es un remix de un tema que todos conocen de Ana Graviel. Quien como tú, que a mí me encanta. Así que yo espero que les gusten a todos. Un cover bien hecho. Bendiciones para todos. Les mando un feliz día. Muchas bendiciones. Que me la pasen linda. Y sobre todo, que me disfruten este tema hoy. Búscalo, preordénalo y lo tendrás en tu casa. ¿Ya la escuchaste? Ya la escuchaste. Así que la diosa tiene listo ya su primer cover en preorden en las plataformas digitales. Te recomiendo que vayas ahora mismo y hagas la preorden. ¿Ok? ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Vamos con otro estreno. Porque realmente no puede faltar la música aquí en estos videos. ¿Ok? Estamos hablando de la mismísima Sara. Con un temazo que se llama Ilusión. Que puedes encontrarlo aquí en su canal de YouTube. Suscríbete. Déjale el like. Y puedes descargar este tema ya. Tiene una calidad esta canción. Increíble. ¿Ok? Pero no se te puede olvidar que toda gran estrella viene con un gran productor. Y sobre todo ahora un productor ejecutivo. Llamado el mismísimo Elizalde. Ahí tienes. Superfit de Instagram. Ya sabes. Puedes seguirlo ahí. Síguelo ahí. ¿Ok? Seguro. Preparados. Porque este tema. Mucho que te va a gustar. ¿Ok? Exclusiva. Yurbanos. Yuri DJ. Vamos. No sientes más. Más de lo que yo siento por ti. Mátate la ilusión. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste clarito. 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 Buen temazo. Te lo recomiendo. Vamos a lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Chulo. Porque hoy lo que viene con el Chulo es intenso. Así que queda hasta el final del video. ¿Ok? El Chulo está haciendo referencia a sus nuevos estrenos. Y dejó caer una que otra pullita en esta directa. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. ¡Vamos! Gente, lo que estamos haciendo es música para el mundo. No sé si me entiendes lo que estamos queriendo hacer. Tenemos otra visión ahora. Sin dejar de hacer la música que me gusta a mí. Tenemos otra visión. International. Puedo no ser el mejor. Pero sin duda alguna hago la diferencia. ¿Ok? Soy mucho para uno. Poco para otro. Pero suficiente para mí mismo. Mi gente. Quedan menos de 48 horas para que salga mi próximo tema. ¿Ok? En la cama. Ya con Kendo grabamos. Estamos trabajando lo que es el video. Y nada. Todo bien. Eso es lo que viene mi gente. Así que nada. Estén pendientes. Que vamos a romper. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste. Preparado para las balas que trae el Chulo. Que esta vez viene con ráfaga. Ráfaga. Y mucha ráfaga. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Que esta vez vamos con otro estreno. Estamos hablando del mismísimo Mickey King. El cual está sacando un tema llamado Nuevecito de Paquete. Un temazo que es parte de un disco llamado Gravity. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Producido por los mejores productores del género en el momento. Ah. ¿Tú no me crees? Puedes encontrarlo aquí. En el canal de YouTube del mismísimo Rai Production. Ahí lo tienes. Entonces suscríbete. Déjate su like. Y te estoy diciendo que Rai Production en su canal de YouTube. Tiene contenido de lujo. Que te recomiendo que vayas ahora mismo hasta ahí. Y descartes el temazo del mismísimo Mickey King. Llamado Nuevecito de Paquete. Ah. ¿Tú no me crees? Exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. Vamos. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste. Este temazo de lujo para compartir. Rico, rico, muy rico. ¿Ok? Vamos con lo siguiente porque increíblemente el mismísimo maestro de Sermes Bueno prepara una demanda contra el mismísimo Jotuel. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Y te lo traigo en exclusiva. Palabras textuales del maestro con una que otra fotico referente a los porcentajes que nuevamente siguen en polémica. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. Vamos. Es muy sencillo. ¿Tú no me crees? Y el día 25 cuando los reenvié a Michael. Randy fue quien los envió. Sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Él los recibió y me los envió. Los hice públicos porque para mí eran sencillamente tan irrespetuosos como la atribución que se tomaron sin ningún derecho a la hora de excluirme. Esto se fue de control. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuchaste. Yo sigo diciendo que esta novela termina como tiene que terminar. ¿Cómo tú crees? Vamos a ver lo siguiente. Vamos con lo siguiente. ¿Se recuerdan que el mismísimo chulo tenía una novia que le decían la tutu? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Pues sí, pues sí, pues sí. Dicha novia ha salido en un programa de televisión donde se busca pareja. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva. De Urbano. Yuri DJ. Vamos. Me gusta su seguridad que ha mostrado, que he visto. Me gusta la experiencia y madurez que tiene, sobre todo. Y nada, vengo a flecharlo. Tapacito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Y tú? Todo bien. Tranquila. ¿Qué me dirías para conquistarme? ¿Qué piropo me dirías? Mirándote así. ¿Qué rico? Bueno. ¿Has estado enamorada anteriormente? Sí, pero una sola vez. Una sola vez. Bien. Y todo bien, todo fluyó, hasta el momento en que ya todo se acabó. Como todo. Ya la viste, ya la viste. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Ok? ¿Ok? Señoras y señores, soy Urbano, Yuri DJ. Como siempre te digo, mira, suscríbete. Suscríbete. Déjame un like, un dislike. Comentario bueno, comentario malo. Siempre es constructivo. Y como siempre les digo, ¡nos fuimos! ¡Suscríbete al canal!